Escuché un tiro, salí y me encontré con esa situación. No, la verdad que terrible. Es un delirio. ¿Se sabe algo de los delincuentes? No, hasta el momento no hay avances. La fiscal Florencia Rey y detectives de la edición homicidio de la policía de la ciudad están tratando de reconstruir bien cómo fue el hecho y a partir de las imágenes de la Cámara de Seguridad que vimos nosotros y otras que están viendo de la zona para ver cómo fue la fuga, si se subieron a un auto, si se subieron a alguna moto, tratar de dar con los delincuentes. Gracias, Chicho, como siempre, por todos los detalles. Tenemos que volver a nuestro móvil a escuchar la palabra de Felipe Solá que, como les decía, anuncia su alejamiento del Frente Renovador. Creo que va a ir creciendo, creciendo la conciencia de la necesidad de la unión, cada vez más. La forma que tome esa unión, que es lo difícil, porque de la conciencia hay que pasar a los actos, si los actos son difíciles, nosotros estamos acá para, digamos, fortalecer en todo lo posible esos caminos y esas formas. Esa es la idea de puente. Sí, sigo manteniendo mi candidatura en la idea de que sirve a esto que acabo de mencionar. ¿Está claro? Muchas gracias. Felipe... Muchas gracias por esa pregunta. Síguela. Felipe Solá, Ariel Rodríguez de Cadena 3. Dos preguntas muy breves. Pregunto, en primer lugar, si no es un contrasentido esto de buscar la unidad de la oposición fracturando uno de los bloques a los cuales pertenecían. Y segundo, ¿cómo van a ser desde este nuevo espacio para diferenciarse conformando una sola oposición del kirchnerismo? Nosotros no pretendemos diferenciarnos en el futuro de nadie que esté a favor de la unidad. ¿Está claro? De los que estén a favor de la unidad no nos vamos a diferenciar. Por otra parte, no quebramos un bloque. Para nada. Elegimos otro camino en este momento porque tenemos conciencia de que vivimos una situación tremenda y excepcional cotidianamente en la calle que nos mueve todos los días. Las conciencias, el quehacer, etc. No decimos que nos pase solo a nosotros, pero nosotros interpretamos eso como un mandato para hacer lo que estamos proponiendo. Pero no sentimos que queramos a nadie. Y acabo de decir que podemos llegar a encontrarnos nuevamente dentro del mismo colectivo en el futuro, que va a ser muy movido. Entonces, si alguno de mis compañeros quiere agregar algo a esto. Gracias. Sí, quiero agregar algo a la pregunta que hacía Ariel. A ver, pensar en que nos queremos diferenciar de algún sector sería pensar que nosotros vivimos en el pasado. Y la única forma de poder darle una alternativa a la sociedad que no sea solo una oposición al gobierno, sino que piensa en el país que va a venir y que vamos a vivir es pensando en el futuro. Con lo cual, nosotros pensamos en el futuro. Si hay alguno que piensa en el pasado, esa será la diferencia, pero son otros quienes se diferencian. Hola, se escucha. Buenas tardes. Guillo Braslaski, El Diario Clarín. El peronismo federal, varios de sus referentes dicen el límite es Cristina. Ustedes no lo manifiestan, se sobreentiende tácitamente, por más que no hablen de nombres, que no tienen como límite la expresidenta en el marco de alianzas. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, si el peronismo... Hay dos lecturas del gesto de la actitud política que están teniendo, de la decisión política. ¿Cuál ven ustedes? Si el peronismo se está uniendo más por esta foto que muestran ustedes ahora, o esto es una muestra de mayor atomización del peronismo en este proceso. Bueno, sí. Respecto a la primera pregunta sobre la expresidenta, nosotros no creemos que tengamos que debatir hoy...